El Centro Cultural Juan L. Ortiz En el ciclo Fábrica Rock Por tocar Los Amigos de Elliot Y nosotros Que somos los jugados Por Carl Y bueno Vamos a hacer un poco De barullo La Crescela La Crescela La Crescela La Crescela Y collar La Crescela Pueda Yo soy Kiri de Sudados por Carl La banda viene tocando hace tres años y pico Pero bueno, ahora hace unos cuantos meses que no tocamos Porque hemos decidido empezar con algo nuevo Nosotros antes nos dedicábamos a hacer versiones de punk rock De canciones de Sergio Dennis, de Los Palmeras, de José Luis Perales Y decidimos empezar a hacer material propio Así que estuvimos guardados unos meses Dedicándonos a componer ese material Y aparte volvió nuestro guitarrista estrella, el Furi Y volvemos hoy a tocar después unos cuantos meses Con nada mejor que con amigos, los Eli Nosotros somos Eliott, hace cinco años más o menos que estamos tocando Nada, venimos ensayando, preparando temas para lo que va a ser nuestro segundo disco El estilo que hacemos, un punk californiano Lo convertimos, tratamos de ser menos agresivos Pero no perder la realidad de que los temas tengan prolijidad Tanto sea voces, coros, violas, porque es la parte musical Y tocamos todos los temas propios No tratamos de hacer covers Sino que por ahí para los ensayos obviamente Como tipo un ejercicio Pero la idea siempre fue fomentar la parte del creatismo de cada uno Faltan más espacios acá en Paraná Si alguien me escucha, que tome cartas en el asunto Este es uno de los pocos espacios que tenemos las bandas para mostrar lo que hacemos Así que bueno, eso es todo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!